El gobierno piensa que la hostelería es como la principal causante en el incremento de los contagios. ¿Qué opinas sobre ello? Hombre, no creo que somos el principal causante, pero aún y todo, admitiendo que se pueda cerrar la hostelería por el bien general, por evitar la pandemia, consideramos que debería venir acompañado de un plan de ayudas al sector. Es decir, si nos hacen cerrar, debería venir esto acompañado de un rescate, como en su momento tuvieron la siderurgia, la banca hace recientemente. Una de mis preguntas. Y bueno, la idea es esa, es que si tenemos que cerrar, que se nos compense de alguna manera, porque si no, la supervivencia del sector prácticamente es muy complicada. Las divisiones tomadas por el gobierno, tanto central como vasco, ¿cree que las divisiones tomadas o exigidas a la hostelería eran suficientes o simplemente estaban como dando pares de ciego, no sabían qué hacer? Bueno, inicialmente tuvimos que adoptar una serie de medidas higiénicosanitarias y que las hemos cumplido por mediación de los geles, distancia entre las mesas, número de personas por mesa, pero no ha sido suficiente o no han entendido que era suficiente. Nos hicieron primero cerrar el ocio nocturno, ya lleva más de tres meses cerrado, y tampoco han decrecido especialmente el número de casos y en este momento nosotros no vamos a debatir sobre la idoneidad o no de que se tenga que cerrar una hostelería. Lo que sí exigimos es que el rescate es necesario ya, porque si no, como te decía, el sector no puede aguantar más. ¿Y cree que ese rescate se va a dar, o sea, que lo van a aceptar, como ha dicho usted, como hicieron por la banca y así? Entiendo que tiene que ser, tienen que incluir los presupuestos del 2021, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Yo creo que es un sector, sobre todo a nivel estatal, es un sector fundamental, es el primer sector económico del país, el turismo es la primera industria que hay en el país, y de alguna manera tienen que darse cuenta de que si no hay un rescate, el sector en los próximos cinco o seis años ya no seremos líderes mundiales de turismo como somos ahora y ese puesto nos lo quitarán otros países que sí están haciendo las cosas como se deben hacer. La hostelería es una importante fuente en la economía de nuestra ciudad, como has dicho antes, entonces, el cerrarla ha afectado negativamente. ¿Crees que se va a poder superar esta crisis? Así que estamos pasando. No cabe duda de que tendrá secuelas. Un dato, la hostelería en San Sebastián, solo la hostelería supone más del 10% del PIB de nuestra ciudad, más la cadena de valor. La cadena de valor quiere decir todas esas pescaderías, carnicerías, proveedores, que sirven y que viven de la hostelería y eso hace que realmente esto va a tener consecuencias. Y los entendidos o los mayores gurús nos hablan de una recuperación a cuatro años. Es decir, de aquí a cuatro años probablemente vamos a tener que soportar muchos cierres. Mira, vamos a pasar por un bar que ya ha cerrado, este ha cerrado definitivamente y de estos pues cada vez va a haber más, cada vez va a haber más locales que pronto veremos si se alquila, si se vende, porque el sector no ha podido aguantar. ¿Y cree que, o sea, cuántos bares cree que más o menos después de todo el coronavirus van a cerrar permanentemente, calculando más o menos? A nivel estatal hay un informe de Ernest Saint John que habla de un 25% de la hostelería que pueda cerrar y este informe era anterior a esta segunda ola y al segundo cierre. Posiblemente a nivel estatal andará cercano al 20-30%, no andará lejos y a nivel de Guipúzco o de San Sebastián, pues posiblemente la caída sea algo menor pero sí es fácil que esté en torno al, entre el 10 y el 20% de los negocios no podrán volver a abrir. Es verdad que, o sea, yo me he informado y es verdad que hay algunos negocios que es que no han recibido las ayudas desde marzo. Bueno, ningún negocio aquí ha recibido todavía ayuda desde marzo. Tenemos pendientes dos ayudas, ambas del gobierno vasco que van a ser en torno a una de 2.500 y otra de 3.500 euros para paliar todo el problema que tenemos desde marzo. Realmente están lejísimos de la ayuda que pedimos nosotros. Esta ayuda es en torno a 40 millones a nivel de Euskadi y nosotros pedimos un rescate que van a dar cerca de los 230-240 millones. Y hace más o menos una semana, creo, calculando, hubo una manifestación tanto del sector hostilero como de los distribuidores porque también se afecta el cierre de los bares y de la restauración. ¿Qué le pareció esa respuesta al sector? Hombre, pues fue una manifestación contundente, tanto en Donosti como en Bilbao respondió con unas manifestaciones más grandes que ha habido Estaba, como bien decías, los distribuidores y cadena de valor con las furgonetas tuvimos que cortar en 300 camiones por San Sebastián porque no queríamos tampoco hacerla mayor y luego fue una respuesta importante en la que, por primera vez en la historia el sector salía a la calle, tanto trabajadores como empresarios para eso, para pedir ese rescate, ese plan de ayudas que necesitamos porque si no, la supervivencia, como te decía al principio, es prácticamente imposible. Y usted, bueno, ahora mismo será difícil, pero ¿le ves algún futuro a la hostelería? ¿Habría que impulsarlo un poco porque con todo lo que está pasando? Mira, San Sebastián, sobre todo, una de las cosas que nos distingue es nuestra gastronomía y nuestra hostelería Si no somos capaces de salvarla ahora, en cinco años, probablemente pasará como pasó en el comercio llegará la globalización y lo que veremos será todo negocios de franquicia y probablemente no veamos esos bares típicos de aquí que nos hacen tan diferentes al resto de la hostelería de otros lugares del país y que somos además la envidia del mundo San Sebastián tiene un modelo gastronómico y hostelero que es envidia a nivel mundial lideramos tanto en el street food con los bares de pinchos como a nivel de estrellas Michelin, como restaurantes de producto tenemos cinco restaurantes de los diez mejores del mundo en restaurantes de producto tenemos 18 estrellas Michelin y yo creo que si no somos capaces de salvar este modelo de negocio pues probablemente ese turismo que viene fundamentalmente gastronómico a esta ciudad pues lo perderemos y las consecuencias serán graves ¿Y qué medidas cree que se han tomado en otros países que aquí no se hayan tomado qué? Eran las, vamos a decir, entre paréntesis, adecuadas Vamos a ver, en países donde la hostelería es mucho menos importante que en España se han tomado medidas, tenemos Alemania que les han dado un 70% de la recaudación que se hizo en el periodo del 2019 Francia constantemente está dando ayudas ayer mismo salió otra ayuda en el que para fomentar el consumo en los hoteles van a regalar diez días de estancia en hoteles a todos los afectados por la pandemia Italia también está tomando medidas importantes y España hasta ahora no ha movido ficha no ha movido ficha y tanto a nivel empresarial como a nivel de los trabajadores que llevan meses sin cobrar los trabajadores nuestros del sector probablemente durante estas navidades no van a cobrar la nómina ni de noviembre ni de diciembre y eso hace pues que 65.000 familias en Euskadi pues van a pasar unas navidades diferentes a las que podrían haber pasado porque no han cobrado ni van a cobrar hasta probablemente enero o febrero ¿Y no cree que los bares hubiera sido mejor que se quedaran por lo menos abiertos con esas medidas porque al cerrarlos la gente o sea se le ha dicho yo a la gente a juntarse fuera de lo que se cerró el hostelero y la mayoría de ellos no tenían las medidas de seguridad Pues no cabe duda de que durante este verano pues las quedadas en plazas en el muro de Sagüez o en diferentes sitios, en parques ha hecho que posiblemente haya habido focos de infección es más, tenemos datos de que los mayores focos de infección han sido las sociedades gastronómicas celebrando comuniones que no cumplían las medidas de seguridad que sí estábamos cumpliendo en el sector hostelero entonces sí, sí es una de nuestras reclamaciones que ha habido una inacción por parte de la chancha a la hora de evitar esas aglomeraciones o quedadas en grupo y ha sido el sector nuestro el que ha tenido que pagar el pato y en este momento pues tiene que estar cerrado debido a eso a que ha habido un incumplimiento por parte de la ciudadanía en general y ahora pues el sector tiene que hacerse cargo de ello y así porque se había demostrado por ejemplo en Pamplona porque se habían cerrado todos los bares todo el sector hostelero y encima después de todo eso subieron los contagios Sí, así es, así es nada demuestra que por cerrar el sector aquí también ha pasado lo mismo por cerrar el sector hostelero se vayan a evitar pero como te decía no creo que nosotros queramos debatir o discutir eso porque por el bien general estamos dispuestos a que el sector pues si tiene que estar cerrado que esté cerrado pero tiene que estar cerrado con unas condiciones y unas ayudas para que el sector pueda seguir abierto en el futuro ¿Y usted cree más o menos cuándo van a llegar las ayudas? porque llevamos esperando las ayudas muchísimo tiempo Bueno, hay dos ayudas que nos han prometido que llegarán antes de fin de año antes de fin de año una pequeña ayuda pues para es una bombona de oxígeno pues para que podamos coger un poco de aire pero realmente la ayuda grande la gran ayuda tiene que venir en los presupuestos del año 2021 para que podamos aguantar ese enero, febrero, marzo que realmente en el sector hostelero son muy duros y poder llegar hasta Semana Santa o junio pues con un poco de de liquidez para poder hacer frente a los pagos que tengamos pendientes y poder cumplir con los trabajadores y con los alquileres en algunos casos etc ¿Y por ejemplo ahora que están diciendo que van a sacar seguramente la vacuna para para este diciembre o así ¿crees que eso va a mejorar la situación o se va a quedar igual? Hombre no cabe duda no cabe duda de que de que tiene que mejorar yo creo que efectivamente la vacuna pues va a ser un punto de inflexión en el que se va a perder miedo mucha gente tiene miedo a salir hay un porcentaje de población que no sale por miedo y otro pues que que si en cuanto llegue la vacuna pues podrá empezar a vacacionar más a viajar más y de ese modo pues bueno yo creo que es al palo al que nos estamos agarrando ahora todos Bueno ¿y cuándo piensan más que se va a poder abrir y en qué condiciones se va a abrir? Bueno realmente hay mucha incertidumbre pero hay una previsión que el ABI se reunirá el día 9 de diciembre y la previsión que tenemos es que que tal vez el día 12 o el día 14 nos den la opción de abrir pero bueno en cualquier caso nosotros como sector reclamamos que de abrir hay que abrir con dignidad hay que abrir con profesionalidad y no podemos abrir con con limitaciones de movilidad geográfica con solo terrazas por ejemplo si abrimos tenemos que abrir y demostrar que somos un sector profesional y y abrir pues con con todas las de la ley nos están diciendo que nos vamos a poder juntar 10 personas en Nochebuena en las casas o en lugares y y que no se pueda abrir la hostelería o que no podamos estar 4 o 6 en un restaurante gelando me parece totalmente ilógico si la verdad a mí también porque o sea si están juntando hay aglomeraciones fuera de lo que es la hostelería que esas las aceptan por ejemplo 6 personas o 10 como ha dicho y pero luego si vas a un restaurante no se puede estar porque no hay distancia en las aglomeraciones fuera de la calle no hay distancia hombre lo que lo que estamos hablando yo creo que el sector respetando las distancias cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias cumpliendo pues con la aplicación de geles limpieza y y haciendo como lo estamos haciendo yo creo que no somos el el foco de contagio y y yo creo que se nos ha puesto ese sanbenito nos han echado un poco a los leones como culpables de la situación y realmente el culpable para mí ha sido el que el que el culpable realmente para mí ha sido el que no han sido capaces durante el verano y final de verano el saber eso controlar esas situaciones que ha habido como te decía en esas quedadas plazas barrios en el monte Urgul monte Julía donde los jóvenes van a hacer botellón y realmente pues posiblemente entre eso y las sociedades gastronómicas la celebración de las comuniones que se ha atrasado en septiembre ha sido donde realmente ha habido pues un mayor foco de contagio Andrés ha dicho que como que la Tainza no ha estado en vamos a decir muy al tanto de todas esas agonomeraciones para para evitarlas ¿no? Sí, es cierto han estado más pendientes de inspecciones al sector hostelero y ha habido pues entendemos que una inacción no han estado activos en todas esas quedadas en todas esas reuniones que ha habido que han sido realmente el fruto o el origen de la segunda ola de la pandemia Yo tengo una pregunta esta es a mal humor ¿el virus tiene horar? Es decir ¿contagia a la una de la mañana y a la una de la tarde ¿no? Sí realmente nos han hecho nos han hecho un poco creer como que que el ocio nocturno inicialmente el ocio nocturno era el gran culpable de la pandemia lleva más de casi 300 días cerrado cerrado el ocio nocturno y la pandemia ha continuado por consiguiente quiere decir que no era no era el culpable de 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 los contagios y parecía como que que durante el día no había contagios se producían todos a la noche y en el ocio nocturno se ha demostrado que no y así se van a ir demostrando muchas cosas que hace pues que que nos han echado a los leones al sector hostelero y creo que no somos merecedores de de eso cuando en general se puede decir que el sector ha hecho las cosas bien que nos han echado a los leones a los leones a los leones